La verdad que es una pregunta muy interesante más en esta época donde estamos con una epidemia importante tanto en el país como en la provincia de dengue, ¿sí? Y obviamente que esto, así como afecta a la comunidad, afecta al paciente trasplantado y afecta también la donación, ¿sí? El dengue es un virus y si el paciente está padeciendo una enfermedad viral, o sea, si el virus, si la infección está activa, obviamente que no puede ser donante de sangre ni mucho menos de órganos, ¿sí? Durante el periodo agudo, está estudiado de que en realidad no debería donar sangre, por lo menos si tiene un dengue común, no hemorrágico, durante tres meses posteriores al diagnóstico, ¿sí? Pasado estos tres meses, puede volver a ser donante sin ningún inconveniente. Si hay enfermedad más grave, o sea, si hay presencia de dengue hemorrágico, la cantidad de tiempo es de seis meses. O sea, una vez que el paciente se recupera, tiene que dejar pasar seis meses para poder ser donante de sangre, por ejemplo, ¿sí? O sea, que como ves, así como complica en muchos aspectos, el dengue también afecta a la parte de donación y trasplante. En cuanto a la donación de órganos, ¿sí? También es importante porque si hay una infección activa, el paciente no puede donar sus órganos durante esa infección, ¿sí? O sea, si hay algún donante, por ejemplo, multiorgánico, que la familia decida que es, o que él haya decidido en vida ser donante, si en el momento está activa su infección de dengue, no puede serlo. O sea que como ves, el dengue afecta y afecta bastante también el sector donde nosotros trabajamos. Durante tres meses si es un dengue común, digamos, no hemorrágico, y durante seis meses si es un dengue hemorrágico. ¿Y la recuperación? O sea, antes de venir a donar luego de esos meses, ¿se charla primero? ¿Se evalúa cómo está el paciente? Generalmente siempre el paciente, el dengue lo supera, obviamente. Tenemos en cuenta que es un paciente que superó el dengue. Generalmente se genera un proceso inmunológico donde hay presencia de anticuerpos. El diagnóstico debemos hacerlo. Incluso hay que hacer tamizajes en esta provincia donde está activa la epidemia. Buscar al virus, o sea, si hay un donante hay que buscar si tuvo síntomas, si no los tuvo, si hacer el antígeno, el NS1 y los anticuerpos de tipo IgG y IgM para catalogar en qué situación está el paciente. Ahora, doctor, si el dengue les agarra a una persona donante, a una persona que donó hace días nada más, ¿sangre eso le afecta en algo? Para nada, para nada. En ese caso no. O sea, si yo fui y doné sangre y posteriormente a la semana, al mes, me contagio de dengue, no debería tener ninguna implicancia extra a la que tiene cualquier paciente.